¿Qué? ¿Disfrutando del éxito? Sí, han aprobado el proyecto. ¿Te gustaría participar? Café soluble con crema. Bueno, ¿qué te parece? Perfecto. Café soluble Marcilla, la crema del café. Usted ya lo conoce, Filey es el milagro en mi casa. Sí. ¿Y lo que cuesta? Menos de lo que usted cree, fíjese bien. Pues es verdad, Filey cuesta menos de lo que yo pensaba. Esta es una galleta dorada aparentemente igual a las demás, porque reúne parecidas características. Sin embargo, no se confunda. Esta es una galleta de máxima calidad, una galleta amarilla ilustrada de Fontaneda. Y eso marca la diferencia. Fontaneda, marcando diferencias. En un oasis hay de todo. Radio casete extraíble. Nueva tapicería. Quinta velocidad. Cristales tintados. Techo solar opcional. Nuevo Renault 5 oasis. Serie limitada. Cómprate un oasis por menos de un millón. Una nave nuclear ha desaparecido. ¿Puede identificar eso, Robbins? Es la señal de una caja negra, señor. Un equipo especial de rescate debe descubrir los secretos del océano. Colisiones inminentes. Se adentran en un mundo donde lo normal se enfrenta a lo normal. ¡Dese prisa, capitán! No sospechan los olores que les aguardan. En la grieta se mueren por salir a respirar. Harina y huevo. Codán para dar y tomar. Miel y azúcar. Codán para dar y tomar. ¡Mmm! ¡Chocolate! Codán para dar y tomar. Porque piensas en ellos, les das lo mejor, lo más natural. Conchas Codán para dar y tomar.